La última clase habíamos visto sobre la cartografía, se recuerdan que hasta como es dibujamos la naranjita, el mapa en una naranja, el cual algunos enviaron y otros no, no nos quedó bien, pero es para que vean el trabajo que tenían antes o cómo lo hacían los primeros cartógrafos para tratar de representar la forma redonda de la Tierra en una superficie plana. Entonces, para complementar con eso,